Y cambiando radicalmente de información, nos vamos al plano judicial, pues la directora de persecución del Ministerio Público, magistrada Jenny Berenice Reynoso, consideró que este es el caso, la operación Calamar, el caso más complejo hasta el momento que ha tenido la justicia por ser una red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, explicó que desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para sustraer fondos millonarios del patrimonio público, asimismo recomendó a las personas que se tomen por lo menos la responsabilidad de leer el expediente, de ver los cargos antes de evaluar el caso. Agregó que es una acusación con suficientes pruebas, por lo que tiene la plena seguridad de que el caso será declarado complejo. La magistrada ofreció estas declaraciones al salir de la sala de audiencias donde se intentó conocer las medidas de coerción a los imputados, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, así como a José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia y a Donald Guerrero, exministro de Hacienda. Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigación para red de criminalidad organizada, porque este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada, muy poco visto en la región, y en ese sentido el Ministerio Público, sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas, de lunes a lunes, ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción. Más que su tentado, más que acreditado, comprueba que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos. Es una investigación que está abierta. Ustedes saben que nosotros no damos mayores detalles en esta etapa, pero es una investigación que está abierta. El Ministerio Público no revela la estrategia de investigación de sus procesos, lo que nosotros sí le podemos decir que es una investigación que es compleja, es una imputación que es importante que las personas, antes de evaluarla, se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputado en este caso.